Música Hermano Puertas, ¿cuál debe ser nuestra posición frente al sionismo? Nuestra posición frente al sionismo debe ser orar por ellos conforme a la escritura. Dios le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. También dice la escritura, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman.